chicos no he traído últimamente la tienda en estos días porque estoy muy ocupado en el trabajo este fin de semana pero comenzamos con esta tienda del día de hoy 9 que fue la de ayer para hoy para que puedan aprovechar todo el día hasta que se actualizó que comenzamos la sesión destacada chicos les vamos a ser rapidito que lo que tenemos así rapidito rapidito ok lo diario ok esto es así rapidito que lo que tenemos aunque que lo que tenemos el día de hoy tenemos el star war miren nomás toda la serie de todo el conjunto de esta rueda chicos está en la tienda de fortnite para que puedan aprovechar y tenemos acá personalizables con papeles mira nomás sigue en la tienda todavía de estos ok ok celebremos a las mujeres siguen en la tienda de fortnite también chicos esto está largo así que este es un resumen este es un vídeo es una tienda cortita para que puedan lo que tenemos de allí lo que sigue el día de hoy o sea lo que fue la actuación de ayer domingo y pues bueno por ustedes ok las ofertas aquí siguen muy bien perfecto pues bueno nos vemos en cinco horas y media chicos así que pues bueno un abrazo y bendiciones esta es la tienda gay muy guapa muy larga cada vez y se viene más esquina de halloween todo el star war y pues bueno let's go ahora